En cuanto a la alineación ayer frente al Bayern, que sí, pero que sí, es que no costó un duro guijarro, y que no cueste un duro de traspaso, sí de sueldo, y además importante, ¿qué tiene que ver? Yo prefiero fichar dos tíos muy buenos que nueve en donde hayan seis o siete mediocres y no estén a la altura. Pero esto no lo pueden entender personas como usted, señor Laporta, y sobre todo su gran divo en el área deportiva, el señor Mateo Alemán, que tuvo que rectificar un contrato que se hizo de pena con el Atlético de Madrid por el tema Griezmann, que no supo explicarle a usted que a Juzgla más que venderlo habría que cederlo, entre otras muchas cosas. Algún acierto también ha tenido, no soy injusto, evidentemente, pero si nos ponemos a comparar los aciertos y los fallos, la cosa se equilibra bastante. Y en un tío que gana un sueldazo en el Barcelona, pues, oiga, es para hacérselo mirar. Ayer estaban nerviosísimos, otra vez en el palco, nerviosísimos. Ustedes se acordarán que yo les dije un día, se están poniendo en contacto con Luis Enrique para ver, para tantear si después del Mundial Luis se puede hacer cargo del FC Barcelona. Ayer sacaban una noticia en el chiringuito por parte de una persona que tiene información de alguien que estaba allí en el palco y contaba lo que yo ya les había dicho. Y se han puesto en contacto con Luis Enrique. Ayer, entre el desánimo, el ver que la afición había respondido, repito, 86.000 almas apoyando al equipo, luego tuvieron un detalle los de la grada de animación con los jugadores pidiéndoles que salieran para aplaudirles, para decir, estamos con vosotros, después del bochorno de la eliminación de Champions, después del fracaso del partido que acabamos de ver. Porque ni habéis puesto lo que teníais que poner. Eso, entre otras cosas. Y la alineación ya ni les cuento. Otra vez, alineaciones estas que no valen un pepino. Pero ya estaban en el palco hablando de Luis Enrique. Estuvieron hablando de Luis Enrique. Y el entrenador, en esos mismos momentos, haciendo la rueda de prensa y diciendo que vamos a ganar títulos. Pero seamos todos más humildes y arriba, si quieren hablar de árbitros, no sé ya ni lo que digo, de entrenadores, háganlo a nivel privado en un despacho. No lo hagan en el propio palco porque se entera toda la gente. Y van dejando una imagen y una estela que realmente es patética. Sí, el árbitro también pudo equivocarse ayer o el VAR con el penalti al Barcelona. Pero no es cuestión de árbitros. No es cuestión de árbitros. No hay excusa de árbitros. Ni excusa de que te ha tocado un grupo muy difícil. No, no es ese tema. No tocan esos temas. Ni hablar en un palco de Luis Enrique o de Tuchel o de quien sea. Dijimos Luis Enrique, pero cuando yo les digo algo es porque tengo buena información. Luis Enrique era el objetivo del señor Laporta antes. Lo que pasa es que Luis estaba con la selección. Y sabían que eran dos gallitos en el gallinero. Pero como está desesperado, porque se ha gastado doscientos y pico millones. Y no saben por dónde tirar, pues recurren a Luis Enrique si este quiere y si lo hacen después del Mundial. Y a Xavi le dan la mano por la espalda, se la pasan. Ánimo, ánimo, sí, vamos a ganar títulos, no sé qué, no sé cuánto. Y siguen con el mismo relato, aunque ahora ya es el público el número 10. Pero esto ya lo sabíamos, señor Laporta, que tenemos una afición espectacular. Que a veces se queda hipnotizada, dormida, anestesiada ante las incongruencias que usted está haciendo desde que llegó a la poltrona azulbrana. Prometiéndonos el oro y el moro y de momento, pues ahí tienen los resultados. Ustedes van a hacer dentro de poco dos temporadas y no hemos visto ningún título, ninguna mejoría en el juego. Y nos hemos gastado ya un montón de patrimonio, derechos de televisión y un montón de millones en jugadores que están en el banquillo. Que están en el banquillo. Como Rafinha, por ejemplo. Sinceramente, sinceramente... ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Es muy triste. Es muy triste todo lo que está pasando. Y ustedes se han visto superados. Están saturados. Y dan por hecho que en la Liga la pueden competir. Claro que la vamos a competir. Pero... ¿Y si el Madrid nos vuelve a sacar más puntos? ¿Si el Madrid es superior, como está demostrando hasta ahora? ¿Qué relato van a contar? ¿La Supercopa de España? ¿La Copa del Rey? ¿La Copa de Cataluña? Con todo el respeto para una copa que tiene una tradición de tantos y tantísimos años. Es que, sinceramente, si hubieran tenido humildad desde el principio y hubieran contado el relato que tocaba, que era no gastarse tanto dinero, traerse a Lewandowski y contar con la cantera más que otra cosa. Y hubieran hecho las cosas de una manera más lógica, ahora no estaríamos ni con nervios en el palco, ni con la gente decepcionada, ni todo lo que está ocurriendo.